En la Ribera del Duero no solo se hace buen vino. Fue su carta de presentación y el voto de los espectadores lo ha corroborado. Valdito Reloj se ha alzado con el premio a Mejor Grupo o Artista en la tercera edición de Live La Ocho. A su espalda decenas de conciertos en salas y escenarios españoles e ingleses o festivales de renombre como Sonorama Rivera. Naturales de Aranda de Duero han grabado ya su primer álbum. 11 canciones compuestas por su vocalista César Redondo que ya están disponibles en formato físico y en plataformas digitales como Spotify. Sus melodías rockeras contrastan con el metal de Maloy, ganadores en la categoría de Mejor Canción por su tema Battle Prelude. Son los benjamines de la edición y solo llevan dos meses como formación, ensayando tres veces por semana y componiendo sus propias canciones con la mirada puesta en su primer álbum. El público ha elegido a estas dos formaciones como las mejores de la edición, pero los ocho concursantes de este pequeño festival que nació para ofrecer un escenario a los artistas de la provincia, Mario Andreu, Deb, Marcos Gallo, Atrapa Tupet, The Black Clovers y Claudia Halley, han conseguido demostrar que en Burgos hay música para rato. Ya lo han oído, Maldito Reloj se ha convertido en el grupo ganador de esta tercera edición del IFLA 8. Así lo han elegido nuestros espectadores y, por supuesto, sus seguidores. Por primera vez ha sido el público a través de nuestra página web quien ha elegido al ganador. Maldito Reloj se proclama vencedor de esta tercera edición del IFLA 8, pero no ha sido el único premiado. El tema Battle Prelude del grupo Maloic es la mejor canción. Así lo han decidido ustedes. Sí, porque este año, aunque no hemos podido recibirles en este salón de actos de Caja Viva, Caja Rural, los espectadores de la 8 Burgos y los amantes de la música burgalesa han tenido el papel más importante. Y es que la pandemia nos lo ha puesto complicado, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de seguir descubriendo el talento burgales. Antes de recibir a los ganadores, vamos a ver cómo ha sido esta tercera edición del IFLA 8 detrás de las cámaras. César Redondo, ganador de la tercera edición del IFLA 8, por fin podemos decirlo. Enhorabuena. Muchas gracias, Carla. De verdad. Me hace muchísima ilusión. Es algo que, de verdad, desde el momento que me presenté, me hacía mucha ilusión ser ganador de este concurso. Así que genial. Estoy muy contento. ¿Quieres saber cuántas personas han elegido a Maldito Reloj como el mejor grupo de la edición? Pues sí, me gustaría. Exactamente, 2.405 a las que habría que sumar, bueno, casi 440 que no validaron su voto. Por eso la importancia de validar siempre la selección en total entre todos los concursantes. Se han perdido casi 1.700 votos y, bueno, es una pena. César, te hemos estado siguiendo a través de las redes sociales. Durante estas semanas hemos visto que te lo has currado mucho. Has subido muchas fotos, vídeos. Has pedido incluso ayuda a algunos amigos, ¿no? Como, por ejemplo, esto fue una sorpresa a Boticaria García, colaboradora de televisión, radio, prensa. Vamos a verlo y ahora lo comentamos. Ascritancia. Hoy estoy aquí para pedir vuestro voto como finalista de Lid La 8. No hemos presentado a la botijota, pero la canción seguro que os va a gustar mucho. Solamente os llevará medio minuto a través de la web de Castilla y León Televisión. La boti va a poner el enlace por aquí abajo, porque es una influencer muy maja. Recordad que solo son válidos los votos que confirméis con un email que os llegará a vuestra bandeja de entrada. Además de lo que hemos comentado, tenemos que explicar a los espectadores que Boticaria García tiene un podcast y que tú, César, maldito reloj, la habéis compuesto y grabado la cabecera. Eso es, hemos compuesto un jingle. Soy amigo de Mariam, que en sí es su nombre. Y nada, compusimos un jingle que es justo para el podcast. Entonces, en el momento que se hizo el concurso, lo publicó en sus redes y ha sido una ayuda grande. Pero bueno, hemos sido muy pesados, con amigos, con toda la familia, con un montón de post, pidiendo el voto. Y oye, mira, lo hemos conseguido. Maldito reloj. Es el único grupo participante de la provincia de Burgos, arandinos, son los ganadores. Pero, César, cuéntanos por qué ensayar todo el grupo debido a la pandemia era muy complicado y por eso decidisteis que únicamente tú representaríais al grupo, ¿no? Maldito reloj. Eso es, Noelia. Nos hemos este año presentado de esta forma, en un formato muy reducido. Realmente somos un grupo de cuatro componentes, pero ahora, debido a la pandemia, llevamos un año sin poder juntarnos, sin poder ensayar todos juntos. Entonces, bueno, me he presentado de esta forma y ha resultado, al final. Vamos a contar a nuestros espectadores porque ya tenéis un disco en el mercado, Maldito reloj, ¿verdad? Eso es, eso es. Es un disco homónimo. O sea, la canción, de hecho, que hemos presentado al concurso también se llama Maldito reloj. El disco se llama Maldito reloj, es un disco homónimo, y el grupo se llama Maldito reloj, así que tres en uno. Y a partir de ahora, César, ¿qué tenéis pensado? ¿Vais a volver a las salas poco a poco cuando se pueda? Pues poco a poco. Esperemos que esto sea un plus de visibilidad y que, no solo a nosotros, sino que al resto de bandas que se han presentado al concurso, en Burgos de Verdad tenemos mucha calidad musical y creo que es un valor añadido este programa para darnos visibilidad. Y esperemos volver cuanto antes a tocar, que es donde mejor estamos y más hacemos lo que nos gusta hacer. Bueno, pues mientras vuelven los conciertos, mientras esperamos a los siguientes entrevistados, vamos a ver algunos de los mejores momentos de tu actuación en Liflaucho. Muchas gracias y enhorabuena, te lo repito. Gracias a vosotras. ¡Gracias! Vuelvo cada día a la cabeza hacia el pasado, el calendario no ha parado de correr Vuelvo a cada carta, a cada nota, a cada espacio, a cada sitio que he dejado ya de ver Siento el olvidarme de las cosas importantes, esas cosas que han dejado de importar El reloj avanza en cada instante y no puedo parar de crecer Y es que hoy he vencido, he disparado a las agujas del reloj Se ha rendido, ha escapado, corriendo por mi habitación Y es que estoy decidido, esto está mucho mejor Yo pierdo un poco el equilibrio y grito maldito reloj Grito maldito reloj Grito Grito Le ando así a patadas con las piedras, no se arregla el estropicio que hemos comenzado ya Pero el tiempo cura la distancia, te revienta el alma y no puedes pensar Y es que hoy he vencido, he disparado a las agujas del reloj Se ha rendido, ha escapado, corriendo por mi habitación Y es que estoy decidido, esto está mucho mejor Yo pierdo un poco el equilibrio y grito maldito reloj Grito 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 Oh, 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 oh Grito maldito nero Grito maldito reloj Grito maldito reloj Grito maldito reloj Grito Grito Muchísimas gracias Maloic, los más jóvenes de la edición, con tan solo unos meses de trayectoria como grupo, pero premiados, se han ganado al público y su tema ha sido elegido como mejor canción de esta tercera edición del IFLA 8. Enhorabuena, chicos. Muchas gracias. Este escenario de Caja Viva, Caja Rural, era el primero que pisabais como grupo, pero habéis cautivado al público, lo habéis hecho todo y habéis sido los ganadores al mejor tema. No sé si os lo esperabais. Pues la verdad es que al fin y al cabo, como es el tema de la difusión, pues es quien más se lo envíe a los amigos, a la gente, pero sí que no nos esperábamos tanto apoyo por parte de todo el mundo, porque llevamos tan poco tiempo que nadie se lo espera. O sea que bastante bien. Pero vuestras ganas demostraron en este escenario que la experiencia no lo hace todo. Vamos a ver cómo preparabais vuestros ensayos para vuestro paso aquí en este concurso musical. Bueno, Javi, yo te quiero preguntar cómo preparas la voz para desgarrarla de esta manera en cada canción. Bueno, a ver, yo tampoco lo llamaría a desgarrarla, parece que sí, pero al fin y al cabo es una técnica y lleva su calentamiento previo, se tarda, pero bueno. Bueno, es ir practicando y practicándola hasta que sale y luego ya lo vas calentando y durante los ensayos o durante los conciertos, pues acaba sonando bien. Bueno, Battle Prelude, ganadora en la categoría de Mejor Canción de esta tercera edición. Contadnos un poquito de dónde viene esta canción, cómo surgió, qué significa para vosotros. A ver, la canción en sí surge, es el segundo tema que compusimos y surge, primero empezaron componiéndolo David y Fer, que yo cuando yo todavía no estaba en el grupo, al final llegué yo, lo puse detrás y entre todos hicimos una dinámica de ir viendo a ver qué es lo que sonaba mejor para todos. Y al final es eso lo que ha salido. ¿Cómo afronta el futuro Malo? Y que no sé si tenéis ganas de pronto, ojalá que sí, volver a subiros a otros escenarios y vais a continuar con los ensayos. Bueno, pues sí, ahora estamos un poco parados porque nos toca a Javi y a mí y la selectividad, pero de todos modos los fines de semana le seguimos dando y sobre todo el objetivo con el que vinimos aquí fue más que nada encontrar un bajista porque Aleix está con los Warm Hole, un grupazo de aquí de Burgos también, y pues nos ayudó, se aprendió los temas en dos días y ahora, como está con ellos, pues no va a seguir con nosotros adelante, de momento, tiene la puerta abierta y pues estamos buscando bajista y me parece una buena oportunidad para sacarlo adelante. O sea, que quien quiera venirse, el bocado está abierto para probar. Eso es. Pues ya lo han oído, o sea, hay alguno en casa que si anima y quiere ser bajista de Maloic, será muy bienvenido. Ahora vamos a ver cómo fue vuestro paso por Lifla 8. Vamos a ver cómo fue vuestro paso por Liflauco. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ellos son los ganadores de la tercera edición de Live La 8 y ahora queremos echar la vista atrás para recibir sobre el escenario a quienes inauguraron el pódium. Gods of Liars no ha querido perderse esta gran final. Con ellos comenzó todo y ya llevamos tres ediciones. Disfruten de los primeros ganadores de este concurso de música. ¡Suscríbete al canal! 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 Gods of Layers. Con ellos despedimos esta peculiar diferente edición con la esperanza puesta en que la situación nos permita la próxima vez invitarles a disfrutar con nosotros de la música en directo. Ojalá la próxima edición podamos disfrutar juntos del talento burgalés en vivo que ya han visto cada año. Crece más. Ponemos punto y final a la tercera edición de Live Loud, una edición que nos ha dejado muy buen sabor de boca. Ha sido un verdadero placer. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Gracias. Yo pierdo un poco el equilibrio y grito maldito reloj Grito maldito reloj Grito Con el corazón encima de la mesa, el miedo aquí no pesa, no hay corona ni princesa Escúchate estos versos sobre amor real, seguro que interesa Sabes esa sensación de estar en la tarima y que la cima sea él esperando toda mi rima Me abro y veo un color, empiezo por nuestra creación En todos mis paraísos hay serpientes, alguien nos mira desde lejos buscando el error El mundo gira y te pregunta tú qué sientes, todo esto es fruto de una evolución No, 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 no No, 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 no Valga la ignorancia para descubrir una nueva verdad Lo que es la tienda brecha parece que fue ayer Yo comencé este viaje que en el que en mi vida encontré Grandas horas en locales de cerveza y malabares Leado de colegas que aquí están y estarán Cuando me lo quita nadie lo llevo grabado en la piel All I know is what you say All I know is what you say All I know is what you say La fiesta se acaba y sus pulsos se hace leal Yo no te haré de poder Yo no te haré de poder ¡Aquí! ¡Te no tienes poder aquí!